Breves estatales Ante la ola de inseguridad que se ha desatado en Puebla, el mandatario estatal Rafael Moreno Vaya anunció que su gobierno contratará 150 elementos de la Policía Federal o Militares durante los meses de diciembre y enero. El sector empresarial de la región norte del estado de Veracruz solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la condonación de impuestos para los siguientes meses para quitarle carga económica a los negocios de la zona. Y finalmente, tras revelar que el desempleo impacta en el índice de secuestro en el estado de Tabasco, la base de operaciones mixtas dio a conocer que liberó a cuatro plagiados y capturó a 15 presuntos secuestradores, entre ellos un menor de edad. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.